Bueno, seguimos compartiendo aquí en el Estadio Julián Javier y recientemente se integró Miguel Andújar, te estábamos esperando y queríamos compartir contigo de esta experiencia de poder estar aquí en la pelota invernal. Pero antes de eso, cuéntanos de esa experiencia de poderte tomar tu cafecito en las Grandes Ligas, como uno dice. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Tú sabes, me siento bien de estar aquí con el equipo aquí, tú sabes, en mi país y tú sabes, me siento bien de formar parte del equipo aquí y algo fue muy bonito cuando me subieron a Grandes Ligas, tú sabes, algo que uno siempre está trabajando para llegar hasta ahí, tú sabes, llegar hasta ahí hasta Grandes Ligas y tratar de mantenerse. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te lo esperabas o quizás te agarró de sorpresa en ese momento cuando te hacen la llamada? Me agarró de sorpresa porque, o sea, me acababan de subir de AA para AAA, entonces solamente duró una semana en AAA y me subieron. O sea, me lo tomé de sorpresa, pero tú sabes, algo que yo lo vengo siguiendo desde niño y desde que empecé mi carrera como profesional. Pero tú debutaste haciendo historia, o sea, realmente fue un partido histórico, o sea, que en ese momento no parecías que estabas nervioso ni nada, te sumaste como que ya tenías una experiencia. ¿Cómo te sentiste luego de esa producción histórica que existe en tu debut? Tú sabes, el primer turno me sentía como así, presionado, tú sabes, eso es parte, pero después que di mi primer gi me sentía bien, tú sabes, siempre cada vez que iba a coger mi turno siempre enfocado y con un plan cada vez que iba a batear y eso me ayudó a tener los buenos resultados. ¿Cómo podrías comparar la experiencia de Ligas Menores a estar ya en ese escenario de Grandes Ligas? ¿Y cómo lo puedes comparar con esta experiencia aquí, donde muchos, pues han, verdad, muchos estelares han pasado por esta escuela, por así decirlo? ¿Cómo podrías tú identificar las emociones y la experiencia que cada una te ha proporcionado? Tú sabes, es una experiencia bonita, muy bonita, tú sabes, uno se junta con un pelotero veterano y tú sabes, gente que ayudan a uno y le dicen cosas para aprender cosas mejores del juego, sabes, y nada, la pelota es la misma, simplemente lo que en Grandes Ligas, tú sabes, todo el mundo tiene su plan, sabes, a veces en Ligas Menores todo el mundo busca como desarrollarse, pero en Grandes Ligas todo el mundo tiene su plan y es ganar lo que se necesita, sabes, ganar y ganar. ¿Te sientes contento aquí? Sí, claro, me siento bien de formar parte del equipo y dar lo mejor de mí aquí para ganar. Por último, yo creo que tú envieses un mensaje para que la gente, bueno, pues ya se ha identificado contigo y que venga a apoyarlos en los próximos partidos. Le hablo a Miguel Andújar, yo te lo sabe, mi gente, vengan aquí a apoyarnos. Bueno, 22 añitos tiene él, es de esta escuadra porque este año hay una combinación de algunos veteranos y mucho talento joven. Miguel, todo el éxito para ti el resto de la temporada, más adelante seguiremos conversando contigo, ustedes sigan disfrutando de nuestra programación. Amuebla tu casa y móntate con la gran promoción de Electromuebles Tony. Resuelve tu vida, ven a comprar calidad y aprovecha las ofertas permanentes, descuentos, facilidades y la garantía que te ofrece Electromuebles Tony. Al comprar mil pesos o abono a tu cuenta, recibes un boleto, introdúcelo en la urna, apresúrate, es el tiempo de montarte y ganar. Válido en todas nuestras tiendas ubicadas en la Avenida Libertad, Salida Tenares, Avenida Fran Grullón y Las Guaranas, teléfono 809-290-2426. Resuelve tu vida con Electromuebles Tony. Lo máximo en calidad y precios bajos.